El programa Cuidamos la Experiencia persigue tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es prevenir problemas físicos, problemas de salud. El segundo de ellos es extender la vida profesional de nuestros colaboradores. Y el último y no menos importante, el de rejuvenecer también la plantilla con la incorporación de gente joven que pasa a desempeñar las funciones de los senior que aportan toda su experiencia y toda su expertise en una nueva posición. Realmente me parece algo bastante positivo. Pues también te da la oportunidad de cambiar y de realizar otros tipos de trabajo. El programa Cuidamos la Experiencia tiene tres grandes beneficios. El primero, asegurar el traspaso de conocimiento del colectivo senior a las nuevas incorporaciones. El segundo, el aprovechamiento de todas las capacidades de los empleados. Y el último, reducir los problemas médicos, lo cual mejora la prevención de riesgos, de seguridad y salud. Me van a buscar un puesto que posiblemente sea un poquito más cómodo ya para la edad que tiene uno. Para mí es una oportunidad grande para desarrollar y para ampliar mis conocimientos, para sentirnos satisfechos por todo el tiempo que hemos estado trabajando en la empresa. En mi caso personal, pues salí por temas de salud y lo pedí yo. Y me estoy situado en el tema de formación y además me han hecho responsable de ello. Es positivo, de 35 años haciendo lo mismo, pues algo hemos aprendido y podemos transmitirlo a las nuevas generaciones. Es un proyecto súper interesante para todos, para la compañía, para los empleados, para la organización en general. Con este plan conseguimos, por una parte, reservar el conocimiento del personal semi-octuario en el grupo, dándole paso a una posición menos exigente, a la vez que supone la incorporación del nuevo personal también para la compañía, cosa que facilita también su reconcimiento. Me hace, francamente, ilusión. Representa un nuevo reto, una nueva capacidad de aprender, una nueva capacidad de esforzarse y de poner nuestra imaginación y nuestro talento al servicio de la empresa y de la comunidad. Yo estoy satisfecho y ojalá lo hubiera hecho un poquito antes. El programa representa una oportunidad para la unidad receptora, como es mi caso, y para los candidatos que participan de una experiencia especial y diferente. Gracias por ver el video.